¿Dios contesta a tus oraciones? ¿Dios contesta, responde a las oraciones? Claro que sí lo hace. Él dijo, sean conocidas sus peticiones en toda oración y ruego delante del Señor. No se angustien, oren. Dice en una versión, no se angustien por nada, no se afanen por nada, sino oren por todo. Oraciones. Oraciones no son recitar textos escritos, oraciones son hablo con mi Dios. Eso ya lo hablé en otro encuentro que tuvimos. Pero hoy quiero hablar de la respuesta, de las respuestas del cielo. Dios responde, quiero que lo sepas, Dios siempre responde. A veces no es instantáneo, como nos gusta hacer. Nos gustaría que las respuestas de Dios sean automáticas, como esas respuestas automáticas de WhatsApp, que dicen, gracias por escribirnos, estamos muy contentos de que usted nos escriba. Esa máquina no está contenta, es una respuesta automática. Dios nunca te va a dar una respuesta automática. Él siempre da una respuesta desde lo profundo de su amor por vos. Pero esta verdad tiene que establecerse. Dios siempre responde a tus oraciones y a tus peticiones. En el Salmo 65, David habla acerca de las respuestas de Dios y a mí me bendice sentir todo lo que Dios quiere hacer conmigo y contigo. Dice el versículo 2, tú escuchas las oraciones, todo el mundo acude a ti. ¿Es cierto? Dios escucha las oraciones de todos, pero no es lo mismo la oración de fe del que camina con Dios, del que camina con Cristo, de el que hace sus oraciones a Dios desde otro lugar. Aparte, Dios responde las oraciones que se le hacen a Él. Si le estás pidiendo al Padre, le estás pidiendo a Dios. Si le estás pidiendo al Espíritu Santo, le estás pidiendo a Dios. Si le estás pidiendo a Jesucristo, le estás pidiendo a Dios, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Entonces, Dios responde las oraciones que le hacemos a Él. Ahora, estar lejos de Dios implica que la respuesta no será la misma. Tú escuchas las oraciones y hablas de que todo el mundo acude a Él, pero sigue diciendo en este Salmo 65, afortunado los que tú elegiste para acercarse a ti y vivir a tu lado. Claro que somos afortunados de que Dios te haya elegido para que estés interesado en este momento en las cosas espirituales, para que estés tomando minutos de tu tiempo para edificar un área profunda de tu ser, que es tu espíritu. Entonces, quiero decirte que aquel que tiene hambre por volver a Dios es un elegido de Dios. No porque Dios elija a algunos por su dinero, por su estatura, por su aspecto, lo que hace que Dios nos elija es que nosotros queramos estar con Él. Si yo quiero estar con Él, deseo estar con Él, Dios dice, el llamado es para todos, pero son pocos los escogidos, porque son pocos los que abren su corazón para estar con Él. Entonces, cuando decidiste estar cerca de Él, Dios dice que somos afortunados. Afortunados los que tú elegiste para acercarse a ti y vivir a tu lado. Estamos hablando de las respuestas de Dios. Cuando estás cerca de Dios, suceden cosas extraordinarias. Y el versículo 5 de este mismo pasaje, todo es una perfecta revelación de las respuestas de Dios. Dice, Dios mío, porque eres justo, contestas nuestras oraciones con hechos asombrosos. No es una respuesta tibia. No es una respuesta tipo premio consuelo. Es una respuesta que te causará asombro y te va a impactar. En la versión más antigua de la Biblia, en la Reina Valera 60, dice, revisión del año 60, dice, con tremendas cosas nos responderás. Con tremendas cosas nos responderás. Así que, cuando le hables a Dios, cuando le pidas a Dios, Dios, quiero que sepas que Él te va a responder. Segundo, que tu expectativa no sea recibir, bueno, dame alguito aunque sea. Dios te va a dar respuestas que van a ser una verdadera muestra del amor que te tiene. Dios te va a dar respuestas que van a sacudirte, te van a sorprender. Con tremendas cosas nos responderás. Y Dios dice, Dios mío, porque eres justo, contestas a nuestras oraciones con hechos asombrosos. Te animo a que le pidas a Dios eso que te está inquietando, que le pidas a Dios eso que no lo podés resolver, que le pidas a Dios hasta las cosas más pequeñas. Y Dios te va a sorprender con la respuesta. Dios siempre responde. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.